El 26 de marzo en la localidad de Highstown, New Jersey, en los Estados Unidos de América, un grupo de residentes jironenses se reunieron aquí para festejar la cantonización de Girón de una manera muy singular, deportivamente. La niñez también tuvo participación este día, así que se organizó un partido entre niños y niñas de la localidad, claro, todos ellos hijos de residentes jironenses. Este día sábado 26 de marzo del 2016, muy contentos aquí celebrando la cantonización de Girón. Feliz de estar con toda nuestra gente, con los niños y pasamos un día muy bueno. Hemos tratado de organizar de la mejor manera con los dirigentes de cada equipo, con la ayuda de Coqui y esperamos que sea mucho mejor de lo que está organizando y que esto se dé cada año. Pues es justamente un sábado 26 que se está celebrando la cantonización de Girón y qué bueno que este día nos cayó el perfecto día, que es el 26. Un día soleado, muy bueno para el deporte, es un campeonato, un cuadrangular que se hizo para tratar de reunirnos más la gente, más la gente de Girón. Aquí estamos la mayoría, los adultos, los medianos, aquí están también ya prácticamente los niños. Se ha hecho un cuadrangular, también han jugado los niños un partido entre ellos. También otra cosa es reunirnos más. Ojalá que este no sea el único año. Ya lo hicimos hace dos años, el segundo año no se pudo hacer, pero este es el tercer año. Así es que ojalá continuemos de la misma forma. Tenemos también ya aquí también a un amigo que se incorporó este año para sacar un equipo. Tenemos también a los Toledos y otro equipo también de los Ávila. Y el equipo de aquí también, de Ávila también, del Rubén. Y el equipo de todos, de Sergio, de Vicente. Estamos reunidos aquí en Electro Park, aquí en Highstown, New Jersey, para festejar un año más de la cantonización de nuestro querido cantón Girón. Estamos ahorita jugando un cuadrangular, como ustedes ven, para hacer deporte. Nos hemos reunido algunas familias. Luego de ejecutados los partidos, se procedió a la premiación de los equipos. El partido final lo disputaron los equipos de la familia Ávila contra el Juventus, quedando un marcador de cinco goles a cero a favor de la familia Ávila. De esta manera se coronaron como los campeones del torneo.